Una imploración No es fiel para quien lo tiene merecido Si desconfiado soy y maldigo el amor de todas las mujeres Es que mi amor es una imploración por sus locos quereres No conocí el amor y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname el Señor Si hoy desconfiado soy de todas las mujeres Una imploración Por sus locos quereres No conocí el amor y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname el Señor Si hoy desconfiado soy de todas las mujeres No conocí el amor y fui a la perdición